Para que vean que sí me acuerdo de mis promesas, que sí tengo palabra, voy a cumplir lo que prometí en el anterior video. El anterior video era el de cómo crear anuncios en YouTube para poder publicitar tu video y hacerlo completamente viral. Pero eso era poniendo dinero, obviamente había que poner una guita, había que poner una plata ahí, una teca, para que la cosa funcionara. Si no, YouTube no hace las cosas gratis, lógicamente. Eso es así de siempre. Es una empresa, quieren guita. Pero yo les dije que si ustedes querían, me pidieran en los comentarios que después hiciera videos con estrategias para poder publicitar tu contenido, tus videos o tus videoclips musicales o tus videos de humor o lo que sea que haces en tu canal de manera gratuita para que después lleguen a miles de millones de personas sin haber puesto un peso. Y eso fue lo que yo prometí. Dije, si ustedes me dejan muchos comentarios, lo voy a hacer. Voy a hacer estrategias para que ustedes puedan viralizar sus videos sin poner plata. Y bueno, así fue. Me encontré con muchos comentarios de ustedes diciendo, por favor, hacé la estrategia sin plata porque en este momento no tengo un sope para poner y lo quiero hacer igual. Así que ya lo prometiste, cumplilo pedazo de forro. Y aquí estoy para cumplirlo, bebote. Me pareció una buena idea traer de a una estrategia por vez. Voy a presentar una estrategia por video. Si ustedes quieren más estrategias después de la que voy a presentar hoy, como siempre les digo, vayan a los comentarios y me dicen, Matías, la estrategia de hoy me encantó. La voy a implementar, la voy a utilizar. Es correcta, es buena para lo que estoy buscando. Pero quiero más estrategias. Quiero utilizarlas todas al mismo tiempo porque soy un loco adicto a las visitas y las necesito todas, rey. Todas. Así que si me dejan un comentario de ese estilo en la cajita de comentarios, voy a hacer más videos con más estrategias que voy calculando en mi cabeza para presentarles. Y ustedes las utilicen y les sirvan. Muchas de estas yo las utilicé y doy fe de que funcionan. Y la que vamos a mostrar hoy, la que voy a mostrar hoy, funciona perfectamente y es muy útil. Es muy eficaz. Tenés que saber usarla y usarla seguido, pero es muy eficaz. Para la estrategia que vamos a utilizar hoy, lo único que necesitamos es una cuenta de Instagram. ¿Quién no tiene en 2021 una cuenta de Instagram? Si vos no tenés una cuenta de Instagram o vivís adentro de un raviol de ricota o no sé qué te está pasando. Pero créate una, te va a venir muy bien si lo que querés es que tu contenido explote. Vamos a usar una herramienta que tiene Instagram adentro que son los hashtags. Pero esperá, yo sé que tal vez ya viste muchos videos explicando cómo se usan los hashtags y qué sé yo, bla, 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 sí, 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 bueno, bueno. Yo te voy a explicar una forma de usar los hashtags, no la forma que te explica todo el mundo. Una estrategia nueva utilizando los hashtags que te va a hacer llegar a mucha más gente y ni siquiera nadie va a notar que usaste un solo hashtag. Así como escuchás, te voy a dar todos los beneficios de poner hashtags sin que nadie sepa que pusiste ni uno solo. Bien, la estrategia es muy simple. Abren como para hacer una historia y se sacan una foto más o menos fachera. Tienen que ser creativos acá y sacarse una linda foto, no como yo que salí con cara de pelotudo. Segundo, tienen que empezar a poner una invitación para la gente. En este caso yo puse, los invito a ver mi video nuevo en YouTube o donde carajo sea que lo quieran hacer ustedes, en Spotify, YouTube, lo que sea. Pero tienen que poner una invitación atractiva para la gente. Cuando lo tienen listo, lo acomodan en la foto y por supuesto mencionan que el link de su video está en la bio. Después abren un hashtag, lógicamente, y ahí tienen que ser inteligentes y buscar hashtags donde saben que están la gente joven, los pendejos, los chicos. Por ejemplo, en este caso yo elegí HolaSoyGerman, es un youtuber súper conocido y los chicos lo ven todos. Achican lo más que pueden el hashtag y lo meten en un costadito lo más escondido posible. Luego nos vamos a la carita esa donde están todos los íconos y ponen YouTube. Y eligen uno, básicamente, que sea lo suficientemente fachero y quede lindo y lo ponen sobre el hashtag para ocultarlo. De esta forma como estoy haciendo yo. Una vez que tienen esto preparado, simplemente suben la historia. Como vieron, la estrategia es increíble, es muy buena. El único problema que tiene es que las historias no te permiten poner más de un solo hashtag por historia. Pero eso no es un impedimento porque de última lo que podés hacer es poner 10 historias por día o 5 historias por día. Porque las historias son completamente gratis y no tienen límite. O sea, podés usar las que quieras, bebé. Podés poner 5 historias por día, 7 historias por día con un hashtag por historia. Y tu foto con tu promoción va a llegar a miles de miles de miles de personas. Y toda esa gente va a ir al link que está en tu bio. Y el link que está en tu bio, ¿a dónde va, Bebote? A tu video, el que querés promocionar, bebé. Claro, más fácil, imposible. ¿Qué beneficio tiene esta estrategia? Que no quedás como un virgen porque vos te preguntarás, ¿por qué para eso no subo una foto a mi perfil y pongo abajo todos los hashtags y puedo usar todos los hashtags que quiera? Sí, podés hacerlo de esa forma. Pero primero, estás poniendo la foto en tu perfil que eso a veces es como, es choto. Porque uno en su perfil quiere tener fotos donde junte muchos likes. Y cuando pones en tu perfil una foto haciendo promoción, generalmente no juntas muchos likes. Y queda como desprolijo el perfil cuando tirás mucha promoción en tus fotos en el perfil. Y segundo, sí, subiendo una foto podés poner muchísimos hashtags abajo, los que vos quieras. Pero se ven, están a la vista. Y si vos subís una foto y por ejemplo usaste de hashtag Justin Bieber, Maluma, Hola soy Germán. Y todos un montón de hashtags que te dan vergüenza, que la gente sepa que estás usando para promocionarte. Pero que al mismo tiempo te conviene usarlos para promocionarte. Estás como dejando a la vista de todo el mundo que te estás aprovechando de la fama de los demás para beneficiarte vos. En cambio, con mi estrategia podemos usar un solo hashtag por historia. Pero nadie va a saber que usaste ese hashtag. Porque está oculto y nadie lo va a ver nunca. Podés subir varias historias por día, con varios hashtags por día. Completamente ocultos. No vas a pasar ninguna vergüenza porque nadie va a saber que estás usando esos hashtags. Y la gente que se vea interesada en conocerte o en conocer tu video va a ir al link de tu bio. Y tu video va a recibir las reproducciones que estás esperando que reciba. Ahora, vos tenés que ser inteligente. Buscate hashtags que no estén tampoco explotados. Que se suban, digamos, no busques hashtag que se suban publicaciones nuevas cada dos segundos. Porque enseguida tu historia va a desaparecer. Tampoco busques hashtags que no tengan demasiado que ver con el tema de tu video o lo que estás intentando publicar. Ya sea una canción nueva que sacaste o un video de humor o lo que sea que sacaste nuevo. Trata de que tenga un poco que ver y que sea un hashtag, digamos, que tenga entre 100 a 200 publicaciones diarias nuevas. O sea, que sea concurrido, pero no tan concurrido. O sea, tampoco un hashtag que no entre nadie, pero tampoco un hashtag que entren 4.000, 5.000, 10 millones de personas por día porque tu publicación se va a perder. Entonces, ahí tenés que ser inteligente vos, buscarte hashtags que estén más o menos concurridos. Que cuando vos subas tu historia tenga posibilidad la gente de verla. Subir varias al día, eso también es bueno. De última, si no lo querés hacer en tu cuenta principal de Instagram porque no querés molestar a tus seguidores o a tus amigos con tantas historias promocionando. Te haces una cuenta paralela y ahí podés tirar todas las historias que quieras sin molestar a tus seguidores de tu cuenta principal, a tus amigos, a tu familia, etc. Y por último, trata de ser creativo en la publicación de la historia. En cada historia que vayas a subir, trata de ser más o menos creativo, hacer algo llamativo, hacer algo que atraiga la atención de la gente. Que la gente lo vea y quiera ir a cliquear tu enlace, se sienta atraída por la publicación, tenga ganas de ver tu video. Bien, simplemente esa es la gran estrategia, es completamente gratuita, nadie se va a enterar que estás haciendo publicidad ni promoción. Y nadie se va a enterar que estás utilizando hashtags que tal vez te da vergüenza o no querés que nadie se entere que estás utilizando. Pero al mismo tiempo te beneficia utilizarlos. Además, como te dije recién, de última, no utilices tu cuenta principal de Instagram, abrís otra y ya podés empezar a tirar historias. En cuanto vos pones el hashtag, tu publicación va directamente a parar al hashtag donde todos están subiendo cosas relacionadas a ese tema. Esta es una gran estrategia, yo la utilicé muchas veces, funciona. Lo que sí tenés que ser completamente constante y tenés que ser paciente, pero funciona. Con paciencia y con constancia la cosa va a funcionar. Subite unas cuantas historias al día, es un poquito de trabajo, tampoco una cosa de locos, pero es un poquito de trabajo. Y vas a ir consiguiendo de esta forma tráfico para tus videos o para tus canciones. Podés publicitar, acordate, videos de YouTube, canciones en Spotify, podcast, lo que sea que quieras publicitar. Y es completamente gratis, sin gastar un solo peso, solamente utilizando la cabecita bebé. Ahora sí, espero que les haya servido. Esta es una de las tantas estrategias que tengo para publicitarse gratis en internet, sin gastar un peso y de manera efectiva. Si quieren más, podemos traer más, pero acordate de dejar un rico like y un comentario diciendo Matías, traeme más estrategias, quiero usarlas todas bebé, necesito todas las estrategias, las quiero hacer todas al mismo tiempo. Quiero las multi estrategias de Matías Ponce y yo las voy a traer porque no tengo nada que guardarme para mí solo, todo es para compartir. Así que hoy utilizamos esta estrategia del hashtag oculto. Así le vamos a poner la estrategia del hashtag oculto, de Matías Ponce, marca registrada, idea mía. Y si alguien lo pensó antes, chúpenme los dos huevos. Yo fui el primero que hizo el video, así que la idea es mía. Nos vemos. Espero que la utilicen, les sirva y la lleven adelante. Acuérdense, tienen que hacerla varios días. No va a ser que el primer día ya va a explotar. Tienen que hacerla varios días, con varias historias y siendo creativos en las historias que están publicando para que se sienta la gente con ganas de cliquear en tu enlace. Sin nada más que decir, si ustedes quieren y me lo dejan en los comentarios, venimos con más estrategias para publicitarse gratis. Y ahora sí, les mando un gran abrazo, que tengan éxito en todos sus proyectos, en cada uno de ellos. Los quiero mucho y nos vemos en un siguiente video, en este curso de cómo crecer en internet. Corta la bocha. Chau, chau.